Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión traemos información de estos tres juegos gratuitos que vamos a poder descargarlos y disfrutarlos durante este fin de semana a partir de hoy jueves 3 de junio del 2021 hasta el día domingo 6 de junio de este 2021, esto como parte de los Fripply Days, estos tres juegos que van a estar completamente gratis para poderlos disfrutar durante estos días que ya hemos mencionado y bueno pues tenemos que ser miembros activos de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate para poder disfrutar de este beneficio, los juegos son de Warhammer y bueno pues uno de ellos es 40.000 Inquisitor Martyr, es un juego que bueno tiene un costo de 1.239 pesos pero si lo aprovechamos ahorita está con un 80% de descuento y lo conseguimos en 248 pesos mexicanos, el otro de los juegos que también es de Warhammer pues es Charles Vane y tiene un costo de 709 pesos pero si lo conseguimos en estos días tiene un porcentaje de descuento de un 70% y lo podemos conseguir en 213 pesos, el otro juego que también es de Warhammer es Mechanicus de 709 pesos mexicanos con un 60% de descuento lo conseguimos en 284 pesos mexicanos y bueno pues esta es la paga noticia, podemos disfrutar de estos tres juegos gratis durante este fin de semana como parte de los Fripply Days, nosotros vamos a intentar retomarlo del logro express y creo que vamos a tomar como referencia el que está en el medio que es Charles Vane porque parece ser que es de los que podemos conseguir un poquito de logros fáciles para estos cuatro o cinco días que van a estar disponibles y bueno pues esta es la paga noticia, espero que les guste, espero que les sirve, espero que les ayude, por lo pronto es todo, nos vemos gracias y hasta luego.